¿Qué tan fuerte es el Capitán América? Y me refiero a su fuerza física, el poder de sus músculos. Es algo muy difícil de saber, pero intentaré hacer un aproximado que sea sencillo de entender. Primero, quiero establecer que existen diferencias entre distintas versiones del Capitán América a lo largo del tiempo. Y por supuesto voy a considerar al Capitán América tanto de los cómics como del universo cinematográfico y unificarlo. Existe una ficha técnica que nos dice que este superhumano puede levantar solo el doble de su peso corporal. Lo cual no tiene nada de sorprendente debido a que el récord humano es de 473 kilogramos logrado por Lasha Talahadze, originario de Georgia. Pero durante mucho tiempo hemos visto al Cap lograr muchas proezas de fuerza increíbles, que vuelve complicado calcular su capacidad exacta. Comenzaré por aquella vez que levantó un automóvil, un Plymouth de los años 40, que al revisar su peso era de 1540 kilogramos, es decir, más de una tonelada y media, lo que es más del triple del récord humano ordinario. Sin embargo ha logrado sostener rocas de al menos 2 toneladas, 2000 kilogramos, mostrando que su fuerza puede ser de más del cuádruple del récord humano. En el universo cinematográfico lo vemos levantar su Harley Davidson, que pesa aproximadamente 223 kilogramos. Pero no solo la levanta como si nada, sino que además la arroja a gran velocidad y con demasiada fuerza como si tuviera entre sus manos un objeto liviano. Algo como si nosotros arrojáramos un balón de fútbol con las manos. Pero una de las cosas más sorprendentes que le vimos hacer, refiriéndome al universo cinematográfico, fue frenar y detener un helicóptero pequeño con una mano, mientras que con la otra se aferraba a la plataforma de aterrizaje. Un helicóptero pequeño y ordinario puede tener hasta dos motores de entre 1000 y 2000 caballos de fuerza. Si usamos el número más pequeño suponiendo que solo fueran 1000 caballos de fuerza, debemos entender que un solo caballo de fuerza es capaz o equivale a levantar 550 libras a un pie de altura durante un segundo. Es decir, levantar 30 centímetros, unos 349 kilogramos por un segundo. El caballo de fuerza también se puede comparar como a levantar 75 kilogramos a un metro de altura por un segundo. Esto significa que en esa escena, el Capitán América estaba sosteniendo el equivalente de cargar 75 mil kilogramos a la altura de un metro por segundo. Es un número demasiado grande, pero por supuesto hay muchos factores a considerar, porque no es lo mismo levantar, a sostener, jalar o empujar. Y lo que está haciendo el Capitán América en esta escena depende mucho de la fuerza de agarre. Un hombre con una condición más o menos aceptable y con algo de entrenamiento logra levantar en promedio unos 59 kilogramos por encima de su cabeza. Y la fuerza de agarre de un hombre bien entrenado es de hasta unos 64 kilogramos, siendo la media entre 45 y 50. En otras palabras, la fuerza de agarre nos muestra cuánto somos capaces de sujetar, apretar o sostener un objeto con las manos. Si comparamos esto con otros animales similares a nosotros, un gorila macho adulto puede levantar hasta 800 kilogramos de peso, lo que es el doble del récord humano, y 13 veces más que un hombre promedio, y su fuerza de agarre puede rondar entre los 1300 y 2000 kilogramos, es decir, unas 23 veces la fuerza de un hombre que tiene cierto entrenamiento. La diferencia es enorme. Ahora, si el helicóptero se está sujetando con una fuerza equivalente a unos 1000 caballos de fuerza, que bien podría ser más, significa que el Capitán América en esta escena está frenando con su fuerza de agarre, un peso de 75 mil kilogramos, lo que sería 37 veces más que un gorila. De hecho, en cuanto a fuerza, posiblemente esta sea la mayor hazaña que le he visto al Cap en el universo cinematográfico, al menos que pueda ser medida de una manera algo aproximada. Según esta información, considerando el Plymouth que levantó en los cómics, o lo de la roca de 2 toneladas, significa que al menos el Capitán América es 33 veces más fuerte que un humano promedio. En lo que se refiere a levantar peso, y en cuanto a fuerza de agarre, la diferencia es abismal, porque su fuerza de agarre es de más de 1100 veces mayor a la de un hombre promedio. Incluso si tomamos como parámetro el récord mundial de fuerza de agarre de 150.5 kilogramos, el Capitán América sigue teniendo 496 veces más fuerza de agarre que el hombre con más fuerza de agarre, lo que nos dice que su fuerza para levantar peso posiblemente sea mucho mayor de las 2 toneladas. Por supuesto existe al parecer una discrepancia entre las proezas de levantar peso con la fuerza de agarre del Capitán, porque existe muchísima diferencia. Pero creo que es normal encontrar ciertas contradicciones, porque nunca existió una únicamente detrás de las hazañas dibujadas y representadas de este personaje. Si regresamos al ejemplo de la motocicleta Harley, suponiendo que la arroja como si nosotros arrojáramos una pelota de fútbol con las manos, que pesa poco menos de medio kilogramo, entonces si la Harley pesa 446 veces más que el balón, y así como arrojarlo para nosotros no representa nuestro máximo en fuerza ni de cerca, se nota en la escena que tampoco implicó el menor esfuerzo para el superhéroe. Así podemos ver esto como algo comparable. Por tanto no queda más que concluir que en cuanto a fuerza aplicada, este es al menos 446 veces más fuerte que un humano promedio, aunque obviamente el margen de error puede ser muy amplio. Fuerza de agarre, fuerza de empuje, fuerza para jalar, fuerza aplicada, el cuerpo puede hacer fuerza de muchas formas distintas, y al existir evidentes discrepancias entre lo que hace el capitán en algunas ocasiones comparada a otras, marcando en unas números grandes pero razonables y en otros extremadamente altos, si tuviera que hacer un cálculo razonable a ojo de buen cubero, diría que en forma ordinaria el Capitán América por mínimo es 50 veces más fuerte en términos generales a un hombre promedio. Esto me parece sensato, pues en la escena del elevador, en la segunda película del Cap, vemos que se solea y papea a 10 hombres con entrenamiento en combate, y que claramente saben pelear, poseedores de mucha más fuerza y técnica que un hombre promedio. Sin mencionar el uso de aditamentos tecnológicos para inmovilizar y dañar al héroe. Si tomamos en cuenta esto, más el hecho de que Steven Rogers jamás los atacó para desvivirlos, o hacerles un daño grave, y obviamente se contuvo, me parece un buen parámetro decir que en ese estado ordinario tendría una fuerza de al menos 50 veces más que el promedio. Y en su punto máximo diría que podría llegar a ser entre 100 y 150 veces más fuerte que un hombre promedio. Esto sumado a su gran resistencia, que también da sentido al hecho de que puede sobrevivir a grandes caídas, que serían letales para cualquiera, incluso si este tiene su escudo de vibranio, pues igual sigue cayendo al suelo a una aceleración constante y la fuerza de impacto es muy grande. Personajes comparables al Capitán América podrían ser los propios Spartan del universo de Halo, individuos modificados que son capaces de levantar entre 3 y 10 toneladas, y que cuyos golpes pueden ser de entre 1500 y 2000 kilogramos de peso, superando la fuerza de golpe de un gorila. Si quieres que siga analizando a otros personajes del universo de Marvel, déjame en los comentarios de quién te gustaría que hablara en futuros videos. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los Expreso, los Latte y especialmente a los Capuchino, a Facuwell, Dermian, Churrón, Ruku, Dorwalk, Héctor Gabriel García y Rafael Rodríguez por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. También está el super gracias que puedes dar en cada video para ayudar al canal. Igualmente te invito a que pases a mi otro canal llamado Ventana al Infinito, dedicado a temas científicos y algunos filosóficos. Puedes encontrarlo en la descripción del video. Sígueme en mis redes sociales, regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.